Hola, mi abuela te ve mientras hace corquetas Chat, el otro día leí un comentario que me puso bastante triste Y no lo he chequeado, la verdad El otro día leí un comentario en el que alguien me dijo Que, no broma esto, que había fallecido cocinando con la abuela Y menos broma, en verdad, ¿eh? ¿Hace cuánto que...? Hace un año que no subo vídeo Esto me jodería una barbaridad, ¿eh? Esto me jodería una barbaridad Embaradillas caseradas, tú Macho, no quiero empezar el streaming con tan malas noticias, tío En esta receta vamos a hacer unas patatas fritas ¿Alguien en el chat se acuerda de cocinando con la abuela, tío? Joder, mi puta madre Me jode, me jode for real, tío Me jode, de verdad Hace un año que no subo vídeo Espero que esté todo bien, abuela Les extraño tus vídeos, las extraño también Esta abuelita vale millones Sigue así como yo siempre fijo que te apoyamos todos Abuela, qué alegría verte cocinar Hacía tiempo que no había una de tus recetas Bro, este canal era literalmente el mejor, tío O sea, ni Vegetta77, ni Alex el Capo, ni mierdas, tío Este canal era literalmente el mejor Si hace un año que no sube vídeo O realmente no está O a lo mejor ha dejado YouTube No sé Si alguien conoce cocinando con la abuela Que me lo confirme, tío Y si realmente pues ha fallecido Pues doy únicamente un beso enorme a la familia Y la verdad que era un canal Que hace ya muchos años que no lo veíamos Pero ya fue la polla, tío, cuando lo descubrimos La verdad, me encantaba cocinando con la abuela, tío Lea la pestaña de comunidad Es que no sé ni dónde está eso, tío Yo nunca he estado de YouTube en mi vida No me jodas, tío ¿Por qué tengo que empezar el streaming así, tío? Me joder y me jod... Me rompe el mood esto completamente, eh Hola, amigos, y les tengo que darle la peor noticia posible Mi abuela falleció el 20 del 2 del 24 Eso fue en febrero, ¿no? Sí, eso fue hace un mes Siento no haberlo comunicado antes Pero como comprenderéis, hablar de algo así es muy duro De hecho, no estoy preparado para hacerlo Pero creo que merecéis saberlo Pobrecito lo ha pasado muy mal Y nosotros también vamos a sufrir no poder ayudarla He estado promocionando el canal de cocina con la abuela Hasta el último momento en el hospital Mucha persona sanitaria la seguía Y seguro que no os le dan las gracias a todos Los que nos han apoyado de ella Solo quería pedirles una cosa Nadie muere del todo mientras alguien la recuerda Quiero pedirles que no olvidéis y que penséis en ella Sigáis viendo sus vídeos y no dejéis que caiga en el olvido Por suerte siempre quedará un hermoso recuerdo de ella en este canal Yo personalmente no estoy preparado para ver los vídeos Muy reciente y doloroso para mí Pero más adelante los veremos con los niños Para que se acuerden de ella con detalle Ella tenía como objetivo aguantar todo lo posible Para que los niños la recordaran Y yo me ocuparé de que lo hagan El último esfuerzo que hice a mi abuela Fue para despedirse de mi hijo mayor Se incorporó, lo miró fijamente Y le dijo Mi chico grande Más no lo podía querer La echamos mucho de menos Quería hacer un vídeo homenaje con los mejores momentos Pero mi estado anémico no lo permite ahora mismo Un abrazo amigos Y sin todas las tan buenas noticias Me jode una barbaridad eh Un beso enorme a la familia Fuera bromas Un beso enorme a la familia Y un beso enorme para la abuela Allá donde esté tío De verdad Era... Era Youtube revelación honestamente Era Youtube revelación tío Me jode una barbaridad Pero nada Es lo que hay tío Chuparla Es lo que hay tío En fin Beso enorme para la familia Para quien llevas el canal Para los nietos O los hijos No sé quiénes eran Un beso enorme para todos Y de verdad espero de corazón que vaya todo bien Una putada tío Nos encantaba todo escorciando con la abuela tío Un putadón eh Me jode empezar así el día Me jode empezar así el día Es que leí el comentario justo antes de meterme streamear tío Y tenía que chequearlo Me jode una barbaridad Pero bueno en fin Beso enorme a toda la familia Y apoyos de... Apoyos de aquí Apoyos... Supongo que hablo el nombre de todos los hijos de puta del chat Apoyo esta... Apoyo también en toda la gente del chat De toda la panda autista que está aquí Un beso enorme cocinando con la abuela Y que descanse en paz Apoyo enorme a la familia Un besillo enorme Fuck... Pornhub All my homies use... Y si sacamos una... No se deshacen las demás ¿Pero? Fáciles de colocar Podemos hacer que la abuela llegue hoy a 110k Por favor Me haría muy feliz tío Más que suscribáis a mí Escuchadme ¿Cuántos de aquí estamos sin abuela ya? ¿Cuántos de aquí estamos sin abuela? ¿Y cuántas veces la vida nos va a dar la oportunidad de hacer feliz a otra abuela? Que no sea la nuestra Chat, por el recuerdo... Es cierto Estaba suscrito ya ¿En qué punto de momento me suscrito? Bueno amigo No sé si sabré decirlo bien Pero os doy las gracias a todos A la comunidad De mi amigo Or... Orlos Que... Ha dado... Que... Me ha... Ha hecho que mucha gente Me vea y se suscriba Y gracias a él A... Or... Orlos Porque es un nombre muy dificilillo Pues me han... Me están siguiendo mucha gente Te doy las gracias Muchísimas gracias Y muchos besos Orlos Te quiero O... O... O...